Sergio, checo, Pérez quiere dejar atrás su triste participación en Japón en la próxima carrera que tendrá lugar en el circuito internacional de Los Ailes, en Catar, este fin de semana, para cuidar la brecha con Lewis Hamilton en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2023. La presión empieza a ser enemigo del volante Tapatío, quien aceptó en entrevista con Fox Sports que influye mucho que sea mexicano en un deporte como el automovilismo, donde los medios te tienen en la mira y se vuelve uno de los principales motivos por lo que piden su salida de la escudería austriaca, Red Bull Racing. «Tienes a 300 medios de comunicación que diciéndote que te tienen que quitar de lugar, pero así funciona la Fórmula 1 y también un poco el entorno del equipo y también, sin duda, influye mucho que sea mexicano», expresó Sergio Pérez. Por otro lado, reiteró que tiene el trabajo más difícil en el máximo circuito de las carreras de autos por ser coequipero del corredor neerlandés, Max Verstappen, debido a que no ha dado los mismos resultados que el bicampeón del mundo pese a pilotar el mismo coche. «Hay momentos duros, tener un gran auto como el que hemos tenido este año y no poder sacarle el máximo provecho por muchas razones que al final no se entiende de afuera, pero adentro es claro», añadió Sergio Checo Pérez. «El futuro del volante tricolor en Red Bull Racing podría depender del subcampeonato de piloto según opinó Natalie Pinkham en el podcast de la F1 Nation. A falta de seis carreras por terminar la temporada Sergio Checo, Pérez suma 223 puntos. Su escudero, Lewis Hamilton, acumula 190.